Le damos a iniciar grabación y gente, ¿cómo están? Juli Savioli, busca oficial video, vamos allá. Buena, ¿no? Buena la rola, tío. Luna, pasando loco de la tormenta. No, el serial, lo está desperdiciando. No, está desperdiciando el serial, amigo, no. Me acaba de dar hambre, el serial, cómo me gustaría tener ese serial, tío, para comerlo ahorita. Me hago hambre. Vea el cubo, ¿qué fue? No, 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 descubre pieles los brazos, poderes, pero hay un vacío que siempre conmueve, queda en silencio cada vez que llueve, con solo un suspiro aparece, y de ayuda, tanto que quede múa, me estoy agada entre mil dudas, sola por ahora, pero por ahora, busca la luz hasta a los pies de la luna. Eh, me gustaba, está guapo, está guapo. No, 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 no te mientas. Eh, está guapo, ah, está guapo, ah, está guapo, la rola. Nooo, hey, yo también tomo así, a veces también yo tomo así, no sé por qué, ah, muy bien por usar la cuchara, pero no sé por qué a veces yo tomo así también, cuando en medio se rebalsa el plato, también tiendo a agarrar el bol, me agacho así, así no más, no sé por qué, teniendo la cuchara, tío. Pero bueno. Oye, sus canciones serán dirigidas hacia alguien, tal vez un exnovio, o tal vez tendrán algún significado de mira esto, tiene referencia a una vida. Es que como claro, o sea, tampoco es que sea fan, fan, fan de ella, me gusta su música, pero tampoco sé de su vida, ¿sabes? Entonces, tampoco es que me sepan las referencias de no, esto está haciendo referencia a en 2014, cuando no sé qué hizo un chico, pues le miró feo y es, por eso es la canción, o una chica, yo que sé. Pero está guapo, me gusta la cancioncita.